El culo, ¿qué crees? Pues... el culo ¿Preguntas de una posibilidad de caer arriba de un árbol, o sea, en la punta? Sí, si hay posibilidades, una vez lo lograste Ah, no, ahorita lo iba a hacer, pero pensé que... me recordé que estaba en barriga Sí Eliminar Good Monsters Ey, acaba de haber un glitch, un glitch, un glitch Ajá, ¿cuál es el glitch? A ver Sí 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 A ver, el luz se lo explica, ¿o qué? Otra Ya llegué Nada Llega a la zona, ustedes no están... ¡Trop! Cuando la agarra, vamos a la chinga, porque mira dónde está, échale A ver, la madre, andate de ahí, no más la verdad ¡Eh! ¿Cuándo la escopeta legendaria? ¿Compleo? Esa es la escopeta legendaria, caca ¿Cómo? ¿Cuándo la escopeta legendaria? No Pero... la escopeta legendaria, caca Ah, ya no se puede bailar ¿Qué estuviste? Antes sí se podía Eso lo arreglaron en esta Era divertido ¿Qué? Mira, va cayendo un arma del cielo ¿Cómo que un arma del tío? Sonido y va cayendo le tiró una arma al escenario Le quité una vida al cielo Yo quité vida Pegale tío, pegale, pegale Le quité vida al tío, la mano Yo voy Esto cuenta como vehículo, ¿no? No me digas, chelo, te dije que contabas Me diste uno y me hizo cuenta como este dato animal, funaro, funado, exxd, haxd No te dije funado mongor Lo dijiste que le digo guapo, 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 guapo Thank you, bro ¿De cuándo jugué a botas? ¿De cuándo? ¿De cuándo? De los inicios del juego Nooo Si, tengo pruebas y todo, hasta tengo una skin que se conseguía al inicio del juego A los inicios del juego La madre, esta tiene escopeta en la área Ah, no, están a... Yo creo que ya sabía lo que iba a decir cuando dijo no están ¿Cómo que no están bloqueados? Mira, esto es una señal No están que... Peligro, ¿qué pasa? La madre, aquí sale a Slon, no olvide Esta loca, acá, siempre se me olvide Se morrió el tiburón Le doy Slon, no quiero... Se mo... se matar un árbol Yo te di una escopeta, no digas nada Yo te... No estás que... Tío, ¿cuándo no lleva escopeta? No te impresiones Yo le di una, una legendaria No, la tiré, la tiré al cielo porque te caí en la voz Rechazando las cosas, legendas... Al cielo no va a haberlo ¿Al qué, vos? Al mini-evento ¿Quién dice que no? Pues yo lo acabo de decir Pues no, estás en lo incorrecto porque sí lo voy a ver ¿Y si no sabías que... No sabías que iba a haber un mini-evento? ¿Qué hubieras hecho? Sí sabía, obviamente No, no sabías, pero no sabías cuándo Sí sabía ¡Ey! ¡Ey! Pero lo que no sabías que... Sabías que iba... Que pasó... A la madre, ya vi Ya vi, ya vi, date la vuelta Además estamos yendo al lado control de la tormenta Aquí no sé qué le ocurre, yo sé ¡No, pinche Vale, vaya a la mierda! ¡Denite! Ahorita no estamos en distracción, espere con la Vale Y que va a mandar a dormir aquello ¡No dispares! ¿Puedes por qué se pone en la Vale? ¿Pensale? Otra ¿La Vale está offline? ¿Offline? Sí Está jugando No pensé que está offline ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Júntense! ¡Vengan niños! ¡Ah, pues venimos! ¿Por qué el tío no? Ah, bueno ahí está... ¡Ahí es Lerian! ¡Vámonos! ¡Vengan niños! ¡No, cabrón! ¡No es un dinosaurio! ¡Que bajas de afa! ¡Mete a seguirme, que basura! ¡No, cabrón! ¡Ya son más rápido! ¡No! ¡La verdad es que ellos son más rápidos! ¡Somos más rápidos nosotros, es cierto! ¡No! ¡No! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Adiós Ahora va por el tío Va por el culo Vamos mejor Miren al ponita ¿Qué? Miren Pero chicos Mata Véngase Para afuera de tormenta No me muero Me muero otra vez Ojalá lo despojó una ley una vez Mira mira, yo perdí mucha vida así que necesito curarme Mira, alas a nuestra onda Ay, sí, mucha vida Ey, le esperan al tío ¿Se va a matar a alguien? Es un boss creo No, más bien, se lo van a matar a él Ah, pues no Te dije Pensando, pensé que... Mira, mira tío El chile no cree en vos, mira ¿Quién dice que no? Pues sí, dale, dale Por si crees que lo digo así Porque vos dijiste Nunca le informo entonces si no le importa Si Si ¿Cuál es el número uno? Mierda No 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 Se lo estaba inventando Porque ahorita está diciendo Que se quedó pensando ¿Quién es entonces? Por la pausa que hizo El tío No sabe El tío no sabe El primero La madre El segundo No, es mejor antes Yo por qué Más bien vos Ah, pues si chupieras Pues si Como Porque vos No prestas atención a la partida Caíste Caíste mal La primera vez Entonces Sabía que iba Por eso Porque predije Que las demás Iban a hacer lo mismo No, la verdad es que no Atoni sí ¿Yo qué? Predice cuando se mueven Los cubos No, no hay dos para el disco ¡Sí! Yo fui a comer Tiene hambre también Un sándwich me fui a hacer Y el otro Y el otro Y el número 3 Y el otro Y el otro Sí, el agente 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 No, ya sabías que me iban a decir eso Porque Conociendo Aquí andan las ratas Don bien y mal Porque se acaban de tapar Entre ellas mismas No, ya sabías que era una banana ¡Cállate! ¿Por qué, vos? ¿Por qué no? Trauma Tío, se le da miedo a las bananas No, literal son más triggas que vos ¡Oh, mírame! ¡Una banana! ¡Va afuera! ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué? Me había una bala ahí Entonces, sí, gastar una ¡Ah! Se le pica el culo ¿Y el cuarto, tío? ¡A vos! Porque cada rato andas incitando No sabía ¿Y el quinto? ¿Y? ¿Cuál es el quinto? ¡Ajá! ¿Ujum? ¿Cuál es el quinto tío? ¡Es una banana! ¡No! ¡Diste mil cosas! ¡Ajá! ¡Diste mil! ¡Así que tienes que ir logrando las mil! ¡No! 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 ¿En serio te meteron para abajo? O sea, no tengo huevo marica, huevo marica, huevo marica, huevo marica ¡No! 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 Un sniper le rompieron el culo ¡La madre! ¡No! 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 ¿Por qué te quieres apagar, tele pendeja? ¡Nadie está usando la tele! ¡Ajá! 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 Todo ¡Cambia deислens para la caja! ¡4 marica! ¡Muerto! ¡4 marica! ¡Hay alguien el compañero, por mí! De hecho, yo te lo empujea Yo te lo dado ¡Muera! Muérese, por marica Y nos quedan los últimos para afuera muerto con tres telos y a la mamá ya lo vi al vi pinche juego porque no me dan a saltar por aquí había uno es que mira es que allá va el otro afuera me encanta esta cosa dejan de jugar con ellos no, no, no se apetece y ando tranquilo menos mal que me fallo esta muerta que anda un tío es manco igual que el nos ama no que le jodemos con el que crees que quiero hacer yo que crees que es lo que vamos a hacer pues que crees que queremos jugar con ellos que crees que podían ser traje de ti la madre tiene unas preguntas también la empujaste la estoy empujando para afuera no tengas un buen día que grande no tengas un buen día que grande como esperanza d